Buenas noches, con mucho pesar lamentamos informar que un equipo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz sufrió un accidente vehicular saliendo de Puerto Suárez rumbo a Puerto Busch a unos 30 minutos de Puerto Suárez pasando el campamento Mutún, donde el vehículo se desestabilizó y sufrió un vuelque. Producto de este accidente, tenemos que lamentar el sensible fallecimiento de nuestra amiga y colega Ingrid Farel Mérida médico veterinaria del Programa de Biodiversidad de la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente cumpliendo con su labor de rescate y atención de animales silvestres por la emergencia de los incendios. En el vehículo también viajaban tres personas para hacer el monitoreo nocturno de fauna, las cuales han sufrido contusiones pero se encuentran estables, siendo atendidos los tres en el Hospital de Puerto Suárez. Estamos haciendo las gestiones para que en las próximas horas estas tres personas sean derivadas a la ciudad de Santa Cruz de la sierra. Quienes estaban siendo parte de esta comisión, además de la doctora Ingrid Farel, son Demar Melgar Colodro, Luis Ernesto Méndez y Paola Montenegro. Nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, está muy consternado con esta situación, al igual que toda la familia del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia doliente. Hace unos minutos, mi persona se reunió con la familia para expresar los pésames y apoyarla en esta tragedia que enluta a todo el departamento. Asimismo, queremos informar también que el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca ha emitido el decreto duelo departamental número 362 del 9 de octubre de 2021, mediante el cual se declara duelo departamental por tres días hábiles continuos, computables a partir de la presente fecha, sin suspensión de actividades, en memoria y agradecimiento de quien en vida fue la doctora Ingrid Farel Mérida. Muchas gracias.